Actúa la persecución al tope del histrionismo. Saca partidos del papel de víctima. Juega límite sin límites. En noticias de esta semana, locuras del Cristina Show. ¿Por qué quiere ir presa? La estrategia mediática y judicial de CFK. ¿Y por qué toma el caso Milagro Sala como globo de ensayo? Además, un comisario denuncia al jefe de la Bonaerense. Mi miedo es aparecer suicidado. Revista Noticias. Entender cambia la vida.